Música Señores, en Puerto Rico siguen pasando algunos inconvenientes y esta vez le afectó de cerca, no directamente a su persona pero si a su oficina, el señor Raffi Pina Raffi Pina fue tiroteado fue tiroteado a su oficina donde no hubo, según tengo entendido aquí el registro policial dice que en el área de Caguas contra una oficina de representantes artísticos Raffi Pina de acuerdo con el informe preliminar de los hechos descrito como un acto de vandalismo alguien disparó contra la oficina ubicada en el B7 de la avenida Gautier Benítez en Villa del Carmen en la escena se recuperaron 12 casquillos calibre 4-6 40, perdón 6 casquillos de calibre y claro, pero fue en varias años o sea que no fue uno solo había mucha gente que quería darle el pavo ahora casquillos de calibre de 2.23 dos balas de calibre de 2.23 un proyectil deforme disparado es lo que encontraron según la querella policial el tirotero ocurrió de eso de las 11 y media de la mañana sin embargo al llegar los agentes a la escena del crimen intentaron hablar con un empleado en el lugar pero indicaron que no estaban interesados en hacer una querella se supo además que los daños de la estructura habían sido cubiertos con unos plásticos negros el momento que al momento no se sabe si alguna relación con la balacera ocurrida en la madrugada en el coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot donde se recuperaron casquillos de esos mismos calibres el coliseo se presentó Darillanki y Rafipina es su representante de momento no hay informaciones disponibles sobre este suceso bueno fuera bueno que lo aclaren claro si están vinculando miren las imágenes si están vinculando ese ese crimen o sea lo que pasó ese suceso ese suceso ese intento perdón eh junto con lo que pasó en el coliseo hay personas que comienzan a especular comienzan a decir bueno o Pina pasó algo con Pina Pina eso no hago con mucha gente y muchos comentarios pero es un tipo trabajador sí tipo 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 trabajador tipo yo creo que Pina debería aclararlo porque como tú dices después después eso se le pega en su mancha de trabajo claro tiene que darle a la prensa porque mira mucho caquillo de armas fuertes ahí no sabe que Puerto Rico no coge imagínense ustedes no sé todavía no se sabe en Puerto Rico pasa muchas cosas y la prensa no la tira al aire no o sea que en Puerto Rico yo que tengo familia allá me dicen que hasta el jefe de la policía renuncia porque es que no aguanta en cuestiones de seguridad en cuestiones de seguridad estaba un poquito fea la cosa allá en Puerto Rico mi mamá que estuvo por allá me contaba que hay sitios que tú no caminas y se dice mira por ese caserío tú no puedes pasar o sea es un poquito preocupante pero yo creo que Pina como un empresario artístico debe aclarar debe aclarar eso porque eso puede manchar la imagen de él y del artista del quedar yanqui porque si está mencionando que también hubo un inconveniente con las mismas balas o sea con la misma arma que supuestamente en el choliseo eso es lo que hice la nota que tienen la misma vinculación de las balas entonces hay que hay que tratar de aclarar eso yo creo que Pina es un tipo muy bueno estratega sabe manejar ese trabajador y ahí tienen que buscar la forma de aclarar eso porque después como tú dices se le da esa mancha al mismo Rafi Pina que yo creo que es innecesaria claro no tiene que hablar de una vez para que no no dé el momento a pensar la gente puede pensar algo negativo pero nada esperamos que Rafi Pina aclare eso porque ellos le están yendo y el Madari Yanqui que le está yendo excelentemente bien claro claro sin duda el máximo líder le está yendo muy muy yo pensaba que nunca iba a decir esto el máximo te vi hablando de Don Omar tienes que tener cuenta para ver Don Omar Don Omar no me gustó lo que hizo Don Omar Don Omar tan buen por cierto estaba escuchando ese CD The Last Stone en mi vehículo demasiado duro esa guerra nadie una guerra así puede dar a la balbón y 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 hermano y ya. Y ahí se quedó. O sea, ya ahí paró. Pero nada, esperamos que gracias a Dios, Pina no le pasó nada. Y que lo aclare a ver qué fue lo que pasó, porque si tiene una vinculación con el choliseo, es difícil. Bueno. Hola Liz. Buenas tardes, Liz. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Ya te regaló la computadora? ¿Cómo te fue ayer, Néstor? ¿Estás ready la computadora porque él está aquí? ¿Mira? ¿Cómo te fue ayer, Néstor? Me fue muy bien ayer. Sellado, sellado. Hola, Génesis. Hola, 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 Liz. Llegué un poquito tarde hoy. Me acabaron en las redes, ¿ustedes vieron? Sí, sí, los fanáticos de Alessandra. Se lo vi preguntaron por ti también. Y la noticia te tocó sé que el flag. Me van a seguir acabando, señores. Esto es un guión que a mí me ponen aquí. Es un guión que a mí me ponen porque yo quiero hablar de esa mujer. En Senoví tiene unos amiguitos también que preguntan por ti. ¿De verdad también? Ah, qué bueno. Saludos a la gente de Senoví que te ha preguntado por ti. Un saludo para ellos allá en Senoví. Ya si ella no viene ya. Ya no viene pregunta por ella. Sí, porque te vas a creer que eres tu neto que estás acá. ¿Y la pipa? Eso no vale. Porque nadie dura. Así dicen. Oye, lo que se remunera en la calle, neto. Que nadie dura contigo aquí. Oye, no, no. No, pero en esto yo nos llevamos bien. Claro. Y somos aliados. Oye, no, no. 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 Gracias.